Como la mayoría de católicos en Estados Unidos, Lisbeth Meléndez Rivera espera con anhelo la llegada del Papa Francisco. El sumo pontífice realizará una de sus misas en la Catedral de San Mateo Apóstol, a pocos metros de su oficina en Washington. No te digo que nosotros no estemos conscientes de la realidad de la Iglesia Católica, pero sabemos que el Papa Francisco tiene una manera muy pastoral en la que él se refiere a nosotros como comunidad. A pesar de ser lesbiana, Lisbeth es católica practicante y espera que durante su gira por el país, Francisco promueva el mismo mensaje de aceptación hacia la comunidad LGBT que ha fomentado desde que llegó al Vaticano. Que él dirija a sus líderes aquí en los Estados Unidos a que comiencen a tener conversaciones productivas y no unas de expulsión, de rechazo. Otros, incluso no católicos, tienen la misma esperanza. Una de ellas, Alexa Rodríguez, ve al Papa como su aliado. Esperamos tener un acercamiento con él para poder hablar de nuestras necesidades y a ver de qué manera nos puede colaborar o apoyar. La campaña de derechos humanos hace parte de una coalición de organizaciones que abogan por los derechos de las comunidades LGBT que envió una carta al Vaticano extendiéndole una invitación al Papa Francisco para que se reúna con representantes de esos grupos durante su visita a Estados Unidos. Hasta el momento la coalición no ha recibido respuesta, pero incluso si el Papa accede a escucharlos, como explica el sacerdote Alex Díaz, no se pueden esperar cambios en la doctrina católica. Ya está establecido desde la creación cómo tiene que ser todo y cómo se tiene que hacer, pero repito, nosotros no los irrespetamos, nosotros no los rechazamos, yo no los he rechazado nunca. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.